La Dirección de Industria del Ministerio TIC se encarga de habilitar la prestación de los servicios móviles, concesiones de radiodifusión sonora y de operaciones postales. Desde la Dirección de Industria de Comunicaciones, a través de la gestión eficiente del espectro radioeléctrico, logramos que en Colombia 968 cabeceras municipales contaran con internet móvil de alta velocidad y a finales del año 2018 vamos a lograr que sean todas las cabeceras municipales de Colombia. Además, dentro de esta gestión, logramos que los 3.600 operadores que hoy están registrados pudieran acceder a nuevo espectro, generando más de 500 autorizaciones con ingresos potenciales para el Ministerio de más de 100.000 millones de pesos. Continuamos desarrollando las telecomunicaciones por el país, llevándola a todas las regiones con servicios de calidad, con eficiencia y pensando en el futuro. Y por supuesto garantizando los mejores servicios de comunicaciones, radiodifusión y postales para los colombianos. Este proceso de la emisora comunitaria en el país comenzó en la ilegalidad o como piratería, como se dice comúnmente, pero gracias a la voluntad del Estado colombiano, del Ministerio de las Comunicaciones, hoy se abrió esa ventana, se abrió esa puerta para poder legalizar a esa gran cantidad de emisoras que estaban regadas por todo el territorio colombiano. El vallenato es parte de la esencia de nuestro folclor, así como también lo es la champeta. Por su parte, la Dirección de Vigilancia y Control del Ministerio TIC se encarga de velar por qué esa prestación de esos servicios sea eficiente para todos los habitantes del territorio nacional. Nuestra política preventiva ha sido una política maravillosa que ha rendido frutos en muy poco tiempo. Con tan solo unos meses de implementada, hemos logrado llegar a más de 1.300 prestadores a través de nuestras jornadas regionales. Hemos ido a cerca de seis ciudades del país, hemos ido a asesorar y a capacitar a nuestros vigilados y eso ha permitido que ellos cumplan mejor sus obligaciones. También estamos apoyando la estrategia del gobierno nacional contra el hurto de equipos celulares. Para eso, hemos autorizado y hemos tramitado más de 67 millones de equipos para que puedan ser importados de manera legal al país. Y hemos autorizado más de 9.700 establecimientos para que en los mismos se puedan vender estos equipos. Con la política pública Preventic, la cual nació en noviembre de 2017, se logra la suscripción de planes de mejora que garantizan esa óptima prestación del servicio.